Hola amigos de Filmoteca 2.0, estamos aquí de regreso para platicar de dos de los estrenos más llamativos, más publicitados en el arranque del verano cinematográfico, que cada vez esta época del año, esta temporada veraniega, toma más cuenta de abril e inicia quizás a mediados de abril ahora hacia la tercera semana y se extiende hasta finales de agosto, es la temporada natural de los estrenos taquilleros, de los estrenos de superproducciones con grandes presupuestos, los grandes estrenos del aparato de mercadotecnia y producción hollywoodense primordialmente y hay dos estrenos que ya llegaron a nuestra cartelera y que han dado bastante de qué hablar, en primer lugar encontramos Iron Man 3, quien de alguna manera fue quien dio el banderazo de salida para esta temporada de verano, en el caso de Iron Man 3 lo que encontramos es el abuso quizás de una parte de la industria alrededor de las sagas de estos reboots, obviamente es una película que se nutre de los guiños que tiene de sus anteriores precuelas de Iron Man 1 y 2 y por supuesto de los guiños que vienen de haber participado en The Avengers y a partir de ahí es que se busca un capítulo más, en este caso un capítulo que como película de suyo no logra atraparnos del todo, la manera en la que se supone nos debe de enganchar la preocupación de Tony Stark alrededor de lo que provocó en el pasado un cierto descuido, regresa como un fantasma en el presente a perseguirlo y lo que tiene que hacer para para ahora sí vencer a este nuevo enemigo, la verdad es que no se desarrolla tan empáticamente, tan a profundidad del personaje como en las otras entregas que si bien son vehículos sobre todo de entretenimiento y en ese sentido cumplen, utilizan todas las herramientas y juguetes disponibles de lo más avanzado en la tecnología para hacer lucir estas cuestiones, estas secuencias de acción y demás, la verdad es que la película deja de ver en referente a lo que habíamos visto de desarrollo de ese personaje icónico e interesante que es Tony Stark, aquí encontramos ya nada más a un Robert Downey Jr. que tiene que entregar las líneas en el mismo tono que lo viene haciendo en las siguientes, en las anteriores apariciones de este personaje, no hay mucho que sacarle, no hay mucho que rascarle, hay que esperar que se conecte con otras historias, deja guiños a lo que puede ser, hay momentos que vale la pena, pero no es una película que se mueva con mucho juguito y demuestra cómo estas sagas además es natural que se cansen después de ciertas entregas, cuando ya conocemos más de los personajes y lo natural como pasa en la narrativa de las series es que querramos saber más, profundicemos más en ellos para que se cree una mayor conexión. El otro lado y precisamente nos permite hablar de cuando Hollywood hace bien las cosas alrededor de esta última década, década y media en la que hemos visto tantos reboots y tantas sagas y tantos reseteos de historias que vienen de superhéroes o adaptaciones de sagas populares de cómics o de novelas gráficas, es el caso de Star Trek que inteligentemente desde su anterior entrega en la primera versión, la primera película de Star Trek de esta nueva saga, plantea una posibilidad de que son dos futuros paralelos alternos que pueden convivir, el futuro que se plantea porque aquí encontramos de nuevo al capitán Kirk que es Pock cuando apenas se conocen empiezan a trabajar juntos, por un lado se plantea el futuro, la línea de tiempo de todo lo que va a suceder en la serie de televisión que alimenta directamente lo que va pasando en las dos entregas de esta saga cinematográfica y al mismo tiempo permite que haya una línea de tiempo totalmente independiente, una línea narrativa totalmente aparte de lo que puede pasar en esta nueva etapa de la historia. A partir de ahí la verdad es que esta segunda entrega también lo que hace es profundizar de una manera muy atractiva sobre la dinámica única de estos dos personajes centrales y hace guiños a varios de los diálogos que encontramos en la primera película sobre el importante que va a ser para ellos descubrir a lo largo de sus vidas la importancia de ese amigo que viene a convertirse en un complemento que es mucho más que un compañero de aventuras. Ahí está el meollo del asunto, ahí está la carnita de lo que nos entrega Star Trek Into Darkness, el asomarnos al desarrollo un poco más profundo de la profunda, valga la redundancia, de la profunda dinámica y amistad y relación y sinergia que hay entre el Capitán Kirk y Spock y en ese sentido junto con ese asomarnos a un poco más de ellos también se presentan referentes importantes que creo vale la pena dejar como sorpresa para aquellos que no conocen un poco y que hace guiños a otras partes de la historia con referentes y personajes que son importantes dentro de la mitología ya creada de esta saga. Entonces es interesante ver cómo retoma de algunos capítulos de la serie original de los 60s, cómo retoma también de algunas de las películas que llegaron a hacerse en los 80s, algunas cuestiones que alimentan también esta película, la hace conectarse con todos esos otros materiales pero mantiene una propia historia, una propia narrativa que va conectando de maneras distintas. De nuevo es un vehículo de entretenimiento, en eso cumple la película perfectamente, es una buena película de acción, un blockbuster hollywoodense pero tiene esa carnita extra para quienes quieran conectarse con el gran mundo que es la filosofía o en este caso la mitología de Star Trek. Esta segunda entrega de la película de la saga dirigida por J.J. Ambrams nos da oportunidad de asomarnos a esa parte, de ir viendo pequeños guiños que nos podrían invitar a ver un poco más de la serie anterior y que no echan a perder las sorpresas que pueden venir en posteriores entregas de Star Trek. Hay dos comentarios, un poco las dos caras del mismo Hollywood alrededor de las propuestas que nos traen en el verano de este 2013 y como estos superhéroes de repente pueden ofrecerle algo novedoso a la cartelera, algo interesante y de repente convertirse también en algo redundante y que esperemos tenga una siguiente entrega un poco más fresca como en el caso de Iron Man o en donde lo veamos aparecer. Ese es el rápido comentario de esta semana sobre los dos estrenos importantes con los que arrancó el verano y pronto estaremos dando cuenta de otros muy muy esperados, por ahí ya estamos listos para platicarles de El Gran Gatsby. Así que nos vemos aquí pronto en Filmoteca 2.0 por Dixon. Bye.